¿Qué es la célula cancerígena en el cuerpo? Todas las personas poseen células cancerígenas en el cuerpo. Estas células no aparecen en las pruebas estándar hasta que han llegado a ser de algunos billones. Cuando un médico le dice a su paciente con cáncer que ya no se encontraron células cancerígenas en su cuerpo después de tratamiento, significa que el tamaño del grupo de estas células ya no es detectable en los exámenes. Cuando el sistema inmunológico es fuerte, éste destruye las células cancerígenas, previniendo su multiplicación y evitando la formación de tumores. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que tiene múltiples deficiencias nutricionales, pudiendo ser genético, ambiental, alimenticio o por determinados factores del estilo de vida. Una de las formas de combatir la deficiencia nutricional es cambiar la dieta e incluir suplementos alimenticios que refuercen el sistema inmunológico. La quimioterapia consiste en envenenar las células cancerígenas de rápido crecimiento, pero ello implica envenenar también células sanas de rápido crecimiento en la médula ósea, tracto intestinal, etc., pudiendo causar daño a órganos como el hígado, riñones, corazón, pulmones y muchos más. La radioterapia destruye células cancerígenas, pero quema, deja cicatrices y daña células sanas, tejidos y órganos. Los tratamientos iniciales con quimioterapia y radioterapia suelen reducir el tamaño de los tumores. Sin embargo, hay un momento en el que el uso prolongado deja de destruir tumores y lo único que hace es envenenar el organismo. Cuando éste se llena de demasiada carga tóxica, el sistema inmunológico queda comprometido o destruido y en ese momento la persona puede sucumbir a diferentes tipos de infecciones y complicaciones. Además, la quimioterapia y la radiación pueden causar que las células cancerígenas muten y se hagan resistentes, dificultando entonces aún más su destrucción, mientras que la cirugía causa que las células cancerígenas se propaguen a otros sitios. Combatirlo con la alimentación Un organismo alcalino como el que disfrutan todas las criaturas del mar jamás puede enfermarse de cáncer. La mayoría de las dietas son ácidas y por tanto enfermizas. Una forma de combatir el cáncer deteniendo su multiplicación es dejando morir de hambre a las células cancerígenas. Para ello, es necesario conocer cuál es el alimento idóneo y cuál el nocivo para estas células malignas. El azúcar es un importante suplemento alimenticio para el cáncer. Los sustitutos de este están elaborados con aspartame, algo muy dañino. El mejor sustituto natural tal vez sería la miel de abeja, pero en pequeñas cantidades. La stevia es un sustituto natural más difícil de localizar y endulza entre 70 y 200 veces más que el azúcar. La sal de mesa contiene químicos para blanquearla, siendo una mejor alternativa la sal de mar y mejor aún la del Himalaya, la cual contiene todos los minerales que a la sal de mar le retiran durante su obtención. La leche causa que el cuerpo produzca mucosa, especialmente en el tracto gastrointestinal, alimentándose de la mucosa el cáncer. El aceite virgen es el extraído mediante procesos mecánicos como el prensado. El resto de aceites suelen extraerse con calor, perdiendo todos los beneficios del aceite, y con disolventes, algo muy cancerígeno. El almidón de alimentos como el pan, patatas, azúcar, 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 azúcar. El pan, patatas, arroz y otros cereales, solo se digiere por una enzima secretada en las glándulas salivales. Es necesario mascar y ensalivar bien estos alimentos para evitar que se pudran una vez tragados. El pan integral aportará minerales que reducirán su pH ácido. Evita el café, té y chocolates que contengan altos niveles de cafeína. El green tea o té verde es la mejor alternativa, teniendo propiedades que luchan en contra del cáncer. Una dieta basada en carne propicia un ambiente ácido, ideal para la proliferación de las células cancerígenas. Es mejor comer pescado y algo de pollo que carne de res o de cerdo. La carne además contiene antibióticos, hormonas y parásitos, lo cual es muy dañino, especialmente en casos de cáncer. La proteína de la carne es difícil de digerir, precisando de muchas enzimas digestivas, y la carne sin digerir permanece en el intestino, pudriéndose y convirtiéndose en más residuos tóxicos. Las células cancerígenas tienen sus paredes cubiertas de resistente proteína. Comiendo menos carne, se liberan más enzimas que atacan a sus paredes de proteína, permitiendo que el cuerpo produzca células que matan a las células con cáncer. El tabaco produce radicales libres como la semiquinona. Este fumado además produce radioactividad a través del polonio-210. Y el no fumado, muchas otras sustancias radioactivas como el cesio-137, cesio-134, radio-226, potasio-40, actinio-228, etc. Se ha vinculado la ingesta de alcohol al cáncer del intestino grueso en los dos sexos, así como al cáncer de mama. El abuso del mismo eleva los tipos, como pueden ser el de páncreas y el de hígado. Si vivimos o pasamos tiempos cerca, sobre o debajo de la alta tensión, como son las torres eléctricas o grandes cables soterrados, debemos alejarnos. Sobre todo si es un lugar de descanso, ya que al reducir el cerebro la frecuencia en el sueño, queda más expuesto a dicha contaminación invisible. Los túneles del metro suelen usarlos también para atender líneas de alta tensión, y por tanto, es más saludable viajar por superficie. Las ondas electromagnéticas producen radicales libres que causan envejecimiento y alimentan al cáncer. Las encontramos en los teléfonos móviles, en la proximidad a televisores y hornos microondas en funcionamiento. Las energías telúricas, corrientes subterráneas y vetas minerales son geopatías que en su vertical provocan cáncer. Se conoce como fenómeno de casas cáncer a viviendas donde sus habitantes se enferman por vivir sobre esas geopatías. Si se conoce la existencia de alguna de ellas, hay que desplazar la cama o lugar donde se descansa muchas horas seguidas a una zona libre. El gas radón, elemento radioactivo y principal causante de cáncer de pulmón, emana del suelo como resultado de la descomposición del uranio, y es insípido, inodoro e incoloro. Por tanto, sobre todo las plantas bajas, deben ventilarse muy a menudo para eliminarlo. Al usar botellas y recipientes de plástico en el congelador, o usarlos para calentar la comida en el microondas, especialmente los alimentos que contienen grasa, se liberan dioxinas, un químico que al envenenar las células produce especialmente cáncer de seno. Se recomienda usar recipientes de vidrio, tal como corningware, pyrex o cerámica, para calentar la comida. Igual de peligroso resulta cubrir los alimentos con plástico para calentarlos en el microondas, recomendándose sustituirlo por servilletas de papel. Los contenedores de hielo seco, FOAM, usados en vasos, platos y contenedores de alimentos, también desprenden dioxinas. Un auto al sol produce una cantidad de benceno altísima, una toxina cancerígena que además afecta al riñón y al hígado, causa anemia, envenena los huesos y afecta al sistema inmunológico. Para eliminarlo, hay que abrir las ventanas durante unos dos minutos antes de entrar. Si se va a usar el aire, conectarlo mientras se ventila el auto para limpiar los conductos. En un ambiente oxigenado, las células de cáncer no prosperan. Por tanto, hacer ejercicio a diario y respirar profundo ayuda a llevar oxígeno al nivel de las células. La terapia de oxígeno es otra de las fórmulas utilizadas para combatir a las células de cáncer. El cáncer, además de enfermedad del cuerpo, también lo es de la mente y del espíritu. Un espíritu positivo ayuda al enfermo a sobrevivir. La ira, el rencor, el odio y el resentimiento llevan al cuerpo a un ambiente ácido y de tensión. Hay que aprender a relajarse y disfrutar la vida, a tener un espíritu de amor y de perdón. Ser sociable, con redes de amigos y fuertes lazos sociales, es más saludable que ser solitario o tener solo contacto con la familia. Una dieta de un 80% en vegetales frescos, jugos, granos, semillas, nueces y algo de fruta, ayuda a poner el cuerpo en un ambiente alcalino. Para el 20% restante, se puede comer comida cocinada, incluyendo los frijoles. El jugo de vegetales frescos, como el jugo de zanahoria, fortalece el sistema inmunológico, provee de enzimas vivas rápidamente absorbibles, pudiendo alcanzar niveles celulares en solo 15 minutos, que nutren y hacen aumentar el crecimiento de células sanas. Para obtener enzimas vivas que construyan células sanas, hay que tomar jugo de vegetales frescos y comer algunos vegetales crudos de 2 a 3 veces al día. No hay que pelarlos con anticipación, solo justo antes de comerlos. Masticar los vegetales crudos más tiempo libera sinigrina, un anticancerígeno. Comer todos los colores de vegetales asegura la mejor mezcla de antioxidantes, minerales y vitaminas. Las enzimas se destruyen a temperaturas de 40 grados centígrados. Los cajones del refrigerador, donde no alcanza la luz artificial del mismo, mantienen mejor los flavonoides que combaten el cáncer. Es mejor tomar agua purificada o de filtro, ya que el agua de la llave contiene tóxicos y altos niveles de metal. En muchos suministros de red y agua embotellada están florando el agua. Hay que evitar el agua destilada ya que es ácida. El remedio descubierto en 1904 por René Quinton para eliminar el cáncer y restituir la salud del organismo de forma increíble y rápida al alcalinizar el cuerpo, puede prepararse diluyendo una parte de agua de mar con 5 de agua dulce. Si se añade un limón por litro y un poco de stevia, obtendremos casi gratis una bebida isotónica como las bebidas complementarias para deportistas. Pero bueno, de verdad. Algunos suplementos ayudan a reconstruir el sistema inmunológico, como IP6, ESIAC, antioxidantes, vitaminas, minerales, efas, etc. La guayábana o guanábana, fruta tropical del árbol de la graviola, ha demostrado tener un importante poder anticancerígeno. Recordemos, un organismo alcalino nunca puede enfermarse de cáncer. Tratemos entonces por todos los medios de eliminar esa acidez de nuestro pH donde prolifera la enfermedad. Comer verduras, tomar agua de mar alcalinizada diluyéndola con agua dulce, usar el bicarbonato, etc., nos ayudarán a conseguir ese equilibrio del pH y restituir así completamente la salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.